Hola, estamos en el espacio de Claudia Contreras, con horóscopos. Ya se siente este ambiente así como frío, pero ahora sí que chinchualón. Y empezamos contigo, Aries, mi Aries, querido del alma. Pues muy seguro de que te viene una tormenta con todo y truenos. Así es que agárrate de la sabiduría, del empeño que quieres para lograr las cosas. Pueden haber traiciones. Mucho ojo, Aries. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.